Entre besos ajenos El infierno, una playa sin ti Yo venía a decir que te quiero Y ojalá que tú quieras quererme Somos pájaros de un mismo cielo La marea nos trajo hasta aquí Ahora cuando viajo voy ligero equipaje Tengo que volver a casa antes de que se haga tarde Y si duermo lejos voy sembrando los caminos con espejos Para no dejar de mirarte Para no dejar de mirarte Para no dejar de mirarte Para no dejar Cuando cierro los ojos te veo Te desnudo aunque no estés en frente En el cine de mis parpadeos Las películas hablan de ti Yo venía a enredarme en tu pelo Y al final me quedé para siempre Que se caigan las nubes del cielo Si me falta mi dosis de ti Ahora cuando viajo voy ligero equipaje Tengo que volver a casa antes de que se haga tarde Y si duermo lejos voy sembrando los caminos con espejos Para no dejar de mirarte Para no dejar de mirarte Para no dejar de mirarte Para no dejar Para no dejar Ahora cuando viajo voy ligero equipaje Tengo que volver a mi dosis de ti Tengo que volver a casa antes de que se haga tarde Y si duermo lejos voy sembrando los caminos con espejos Para no dejar de mirarte Para no dejar de mirarte Para no dejar de mirarte Para no dejar de mirarte